Voy llegando a casa, hay un patrullero, yo ya no lo puedo ni ver Hace algunos días mataron a alguien y él todavía sigue allí Ese gris no es de nublado De nublado Acá a algunos metros pareció otro pueblo, antes esto no era así Ya no traen discos, traen explosivos, nada que pueda servir Ese gris no es de nublado De nublado Hay gente en desgracia, acá un par de casas, todo sigue así como así Si te vas un día, lo comprendería, pero yo ya soy de aquí Ese gris no es de nublado Ese gris no es de nublado Denublado Denublado De nublado De nublado De nublado De nublado